La medida necesaria, pero con enorme mala prensa en la Argentina de ese tema. Vamos a hablar con Marina Franco. Muchísimas gracias, Marina, por estar aquí. Gracias a ustedes. Marina es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de París 7, autora de numerosos libros, dos de ellos, dos títulos significativos, Problemas de Historia Reciente del Cono Sur y el otro, El Final del Silencio, Dictadura, Sociedad y Derechos Humanos en la Transición. Marina, vemos a estos conciudadanos argentinos que a pesar de que se están tomando medidas drásticas como parar toda una economía, impactar en la vida de una manera muy dramática, en la vida de las personas para salvar vidas y frenar la pandemia, de todas maneras insisten con irse de vacaciones o de fin de semana largo. ¿El estado de sitio es la solución para una situación de conmoción como esta que requiere que la gente esté en sus casas? Bueno, a ver, es una pregunta compleja. En un sentido estricto, yo no soy jurista para responder exactamente a si es la solución. Sí está claro que una medida como estado de sitio restringe la libertad de movimiento. Ahora, también restringe toda una serie de libertades, con lo cual es complejo su aplicación directa. Es decir, el estado de sitio supone la suspensión de las garantías constitucionales. ¿Cuáles garantías constitucionales? A ver, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de movimiento, la libertad de reunión, etcétera, etcétera. Y en la historia argentina se ha utilizado con fines políticos muy ampliamente. Hay otras medidas de excepción o de emergencia que no son necesariamente el estado de sitio, que no restringe las libertades constitucionales, como son los decretos de necesidad de urgencia, que es una de las posibilidades que se está discutiendo hoy frente a la pandemia. Porque el decreto de necesidad de urgencia puede afectar un derecho, por ejemplo, el de libre tránsito, sin tocar otros. Exactamente. Es más específico. Porque tiene que ver con las atribuciones que toma el Poder Ejecutivo para ciertas decisiones, pero no necesariamente afecta las garantías constitucionales. Claro, entiendo. ¿En qué momento se usó el estado de sitio en la Argentina? ¿Solamente en conmociones políticas? A ver, ¿cómo es esto? A ver, el estado de sitio se usó históricamente como un instrumento político de los sectores en el poder. En el gobierno, en general, para resolver conflictos políticos o conflictos sociales transformados en conflictos políticos. En la Argentina hay una larga historia, y por eso efectivamente el estado de sitio es una medida con muy mala prensa, para decirlo así. Hay un abuso del estado de sitio. Exactamente, el abuso del estado de sitio para resolver cualquier problema social y político. Se consideraba que estaba en riesgo o en peligro o el estado, o la nación, o la constitución, y se establecía estado de sitio. ¿Cuándo fue la primera vez que se decidió un estado de sitio? A ver, el estado de sitio tiene una larga historia sobre el siglo XIX. ¿Y en el siglo XX? Y en el siglo XX hay un primer estado de sitio en 1901, y un estado de sitio todavía más significativo en 1902, que tiene que ver con resolver conflictos obreros, o sea, la creación de una huelga, la instalación de una huelga general por parte del movimiento obrero, y frente a ese problema que el estado y los sectores dominantes sentían como una amenaza al orden, porque básicamente paralizaba la agroexportación, acá hay un dato central, es que paraliza la economía, el gobierno responde con un estado de sitio. ¿Quién era presidente en ese entonces? A ver, Quiroga. Quintana. Entonces, en ese problema, en ese punto, lo que es importante señalar es lo siguiente, que el estado de sitio siempre viene asociado a otras medidas. Es decir, cuando el estado de sitio se transforma en un abuso, un abuso de poder, no hay solamente un estado de sitio, hay otras medidas excepcionales que van limitando libertades públicas y sociales. Pero un estado de sitio legítimo, ¿dónde está escrita la letra sobre el estado de sitio? En la Constitución. En la Constitución. Un estado de sitio legítimo tiene que ser decidido por el Poder Ejecutivo y refrendado por el Poder Legislativo. Sí, lo que pasa es lo siguiente, en la Constitución dice que las causales para el estado de sitio son conmoción interna o amenaza externa. Ahora, la definición de qué es una conmoción interna es la que justamente decide el poder que pone el estado de sitio. ¿Una pandemia podría serlo? Sí, lo que pasa es que estamos ante una situación muy excepcional. No está descripto que una pandemia sea una conmoción interna. Por eso hay todo un debate jurídico de qué se hace frente a esa situación. Históricamente, ¿conmoción interna qué ha sido? Fue conflictos políticos o sociales. O sea, conflictos entre las élites en distintas provincias o con el Estado Nacional, conflictos obreros. Durante todas las dictaduras ha habido estado de sitio, casi todas, porque efectivamente permite limitar las libertades constitucionales, etcétera. Pero en la Argentina se utilizó por razones políticas. Entonces, eso es una diferencia fundamental frente a nuestra situación actual. Es incomparable la situación, estamos ante algo inédito, frente a lo cual tampoco tenemos las herramientas claras para enfrentarlo. ¿Cuál fue el último estado de sitio que vivimos los argentinos? El último estado de sitio es el del 2001, frente a la gran crisis del 2001. Social y también política. Exactamente. ¿Necesidad de control y de represión de alguna manera? Bueno, el estado de sitio... Cuando la política decide eso, ¿lo hace en ese marco? Exacto, exactamente. El estado de sitio se acompaña en toda una serie de medidas que limitan libertades y se utiliza básicamente para reprimir social y políticamente. Por eso el último estado de sitio fue el 2001, que generó la represión tan conocida esos días. Ahora, Marina, vos decías que el estado de sitio está consagrado constitucionalmente bajo circunstancias muy particulares, pero que lo que suele suceder es que ese estado de sitio se acompaña de violaciones a los derechos humanos. ¿Cuándo la suspensión de garantías constitucionales se convierte en violación de los derechos humanos? A ver, cuando se ha estado de sitio, el gran problema es que como se suspende los derechos constitucionales, se liberan los poderes del estado, básicamente los poderes policiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad en la Argentina, esto ha estado muy acompañado por las Fuerzas Armadas, y efectivamente suele haber altísimos niveles represivos. El problema es qué se hace con eso que sucede, esa represión que sucede bajo estado de sitio, cuando ese estado de sitio está admitido constitucionalmente. Se genera una paradoja legal. ¿Cuáles son los límites de la represión legítima, el uso legítimo de la fuerza por parte del estado? Exactamente, exactamente. Por eso ahí interviene otra discusión, que es quién decreta el estado de sitio. Es decir, vos me consultás. Bueno, a ver, efectivamente es el Congreso. Sí. Pero también puede ser el presidente cuando el Congreso está en receso. Ah, bien. Entonces, cuando el Congreso está en receso y lo hace el presidente, esto después tiene que ser ratificado por el Congreso. Eso no siempre sucedió en la historia argentina, primera cuestión. ¿En cuándo no sucedió eso? ¿En las dictaduras? Bueno, por supuesto. A ver, por ejemplo, en 1958, uno de los grandes y largos estados de sitio en la Argentina se ha decretado por Frondizi en 1958. ¿Cuánto dura? Hasta que termina el gobierno de Frondizi. O sea, muchísimos años. Y entonces, ese estado de sitio, Frondizi lo decreta, o es decir, hace un decreto diciendo que el Congreso está en receso, cuando el Congreso no estaba en receso, sino que eran las 12 de la noche y el Congreso no estaba funcionando. Claro, es otra cosa. Exactamente. Si la puerta cerrada y la luz apagaron, quiere decir que está en receso. Exactamente. Pero después es cierto que el Congreso va a validar el estado de sitio de Frondizi, porque después, en general, los parlamentos muchas veces acompañan este tipo de medidas. En otros casos, el estado de sitio, caso último gobierno peronista, se hace directamente por decreto sin ratificación del Congreso. ¿A cuál gobierno te referís? Estoy hablando del gobierno María Estela Martínez de Perón en 1974. Ese estado de sitio, que es de noviembre de 1974, se hace sin acompañamiento parlamentario. Eso lo vuelve inconstitucional. Exactamente. Ahora, Marina, si no ese estado de sitio, en una situación como esta, hay una pandemia, hay una historia de esa figura constitucional y legal, como dicen los expertos de ese instituto de la Constitución, ¿cuál es la medida posible? ¿El toque de queda está contemplado en la Constitución? A ver, no en esos términos. No en esos términos, pero efectivamente son el tipo de restricciones que se pueden poner y que hay yo, otra vez, en términos jurídicos, yo no sé exactamente si no están habilitados, por ejemplo, por los propios decretos de necesidad y urgencia. Habría que ver jurídicamente qué medidas se pueden tomar sin necesariamente llegar a la medida de estado de sitio. Es la más abarcativa de todas. Exactamente. ¿El toque de queda se aplicó en algún momento en la Argentina? Este tuvo, formó parte en general de los estados de sitio. Claro, de este paquete. Exactamente. De restricciones. Es decir, si uno apela a una medida mucho más vasta como es el estado de sitio, a partir de ahí no están discriminadas necesariamente una gran cantidad de medidas. Hay una supresión de libertades en general. Argentina a lo largo del siglo XX ha tenido historias de golpe de estado tras golpe de estado, pocos años de democracia y en el, bueno, actualmente 35, Llevamos, o casi, un poquito más. ¿Cuántas veces se decretó o se decidió el estado de sitio en gobiernos democráticos a lo largo del siglo XX y el siglo actual? A ver, no sé exactamente cuántas veces. Sí fue muchísimas veces y sobre todo y lo que es más interesante durante mucho tiempo. Es decir, muchas veces el estado de sitio se puede decretar por algún tipo de conflicto, la llamada conmoción interna, pero por un tiempo determinado, que es una restricción importante del estado de sitio. El problema es cuando la medida se toma por largos periodos de tiempo o de manera ilimitada como se ha hecho. Pero ondice fue un caso y otro caso en el que duró muchos años. Entonces tenemos estado de sitio en la primera década del siglo se produjo varias veces, o sea, 1901, 1902, 1905, 1909, 1910. Recurso excepcional usado muy habitualmente. Muy habitualmente, en este caso para conflictos sociales y obreros. Estaba cambiando el mapa de la protesta social. Exacto. Y frente a levantamientos radicales también. Ahí hay que pensar que el estado de sitio sirve para resolver conflictos políticos también. Después el estado de sitio volvió a usarse, por supuesto, en todas las interrupciones constitucionales, no en todas, pero en muchas de ellas, que de hecho son gobiernos de excepción en sí mismos, tengan o no tengan el estado de sitio. Exactamente. y después en el gobierno de Frondizi y en el último gobierno peronista de Perón y Maristina Martínez de Perón antes de la última dictadura. ¿Alfonsín tuvo también en el momento? Sí, alfonsín tuvo pequeños estados de sitio acotados. Esto es importante porque después de la última dictadura efectivamente el estado de sitio fue una medida muy discutida y con un fuerte énfasis en que tenía que ser si era necesario, muy limitada en duración y con muchos, sobre todo, esta es la otra cuestión importante, con muchos contralores. Es decir, antes el estado de sitio no tenía, no estaba pautado ni se hacía en la práctica que tuviera los contralores de los otros poderes. Después de la dictadura efectivamente hay toda una discusión sobre que el estado de sitio tiene que seguir funcionando los contralores. Sí, siguen funcionando los poderes. Los poderes. El estado de sitio no suprime los poderes, el poder legislativo tiene que validar el estado de sitio o no y el poder judicial tiene la responsabilidad de evaluar las medidas tomadas, lo que se llama su razonabilidad, cosa que antes no sucedía. Claro, el poder ejecutivo copaba la escena de una manera y se apropiaba de la decisión. Y el poder judicial que es el más importante en este caso aparecía como prescindiendo y diciendo bueno, esto es una medida del poder ejecutivo, el poder ejecutivo hace a gusto, digamos, no interviene. Después de la dictadura esto cambió. Ahora, es interesante lo que vos planteás que el presidente de la nación en una crisis de salud como esta tan inusual, es nueva para todo el mundo, para todo el planeta y también para los argentinos el aprendizaje se da sobre la marcha minuto a minuto, vamos aprendiendo en público, tiene herramientas a través de los decretos de necesidad y urgencia. Exacto. Esas medidas son menos violatorias de los derechos de alguna forma. Por la restricción que implican. Exactamente. De todas maneras habrá que ver qué sucede frente a los decretos si son suficientes, también hay que ver cuál es la respuesta social. Por eso digo, acá el dato fundamental es que esto es inédito. No tenemos respuestas claras, la historia nos ilumina sobre los riesgos del estado de sitio, pero también estamos frente a una situación que no sabemos cómo se va a desenvolver en todo sentido. Marina, España decretó el estado de alarma por 15 días. ¿Qué diferencia hay entre ese estado de alarma y la figura del estado de sitio tal como la interpretamos en Argentina? A ver, otra vez en la figura del estado de alarma. Perdón, la primera aclaración es la siguiente. Las figuras de excepción se llaman estado de sitio, tienen otros nombres en los distintos países. En otros países se habla, por ejemplo, en Uruguay de medidas prontas de seguridad. ¿Medidas? Prontas de seguridad. En otros países se habla de ley marcial, etcétera. Es decir, la figura, el nombre de la figura cambia en los distintos países. Y lo que también cambia es que las constituciones de los distintos países muchas veces son más explícitas que la nuestra en cuanto a los alcances de esa medida. Entonces, efectivamente, en España, en Francia, en Italia, hay medidas de restricción de... Sí, contundentes. Contundentes, exactamente. Y hemos visto escenas en España sumamente llamativas, ¿no? La policía diciendo a alguien que corre por la playa, no es vacaciones, esto es aislamiento, pandemia. Exactamente. Ahí yo no sé técnicamente si esos videos que nosotros veíamos sobre la policía haciendo esas cosas están dentro de las atribuciones del estado de alarma. Ahora, justamente, ese es el problema de las medidas de excepción, que habilitan acciones de los poderes de seguridad que escapan a lo que... A la práctica y permisos, se pueden estar tomando permisos indebidos. Exactamente. Este es el gran... Por eso es una discusión, por eso estamos discutiendo esto. Claro. Porque no es tan sencillo un estado de sitio, un estado de alarma, un toque de queda. Claro. Abre la compuerta al ejercicio de poderes que, bueno, sus límites siempre son una discusión, ¿no? Claro, y si no se ejerciera, si no se violaran los límites en términos de la violencia legítima del estado, sino se violara otro tipo de límites en relación a la punitividad sobre el ciudadano, ¿no? Claro, El ciudadano que camina va, como creo que en Perú la idea es esa, a quien está caminando durante el toque de queda se lo puede llevar preso. Eso también es cuestionable o por lo menos es una discusión. Es una discusión cómo se ejecuta en la práctica eso, cómo se comprueba si ese ciudadano está violando o no está violando el toque de queda. Y otra vez, abre la compuerta a las arbitrariedades y, a ver, hay acá otro dato interesante que es al miedo de los actores sociales, es el miedo de la policía cuando se encuentra gente que está circulando dentro del toque de queda y el miedo de la propia sociedad frente a qué hace con ese toque de queda. Entonces, quiero decir que además del problema de la autoridad jugamos con otros elementos sociales de los cuales no tenemos otra vez antecedentes en nuestra historia contemporánea. Si efectivamente se cumple el análisis de pronóstico que están haciendo los analistas políticos y los periodistas especializados en el tema de que el presidente va a decidir un aislamiento obligatorio, ¿ese decreto tiene alguna fuerza, requiere la mención de una fuerza policial? Por otra vez, yo no sé jurídicamente cuáles van a ser los términos de esa medida, hay que ver cuáles son los alcances de la medida y qué cuestiones están contempladas en la medida. No lo sabemos todavía. Bien, Marina, muchísimas gracias por estas precisiones. No, por favor, gracias. Seguimos, vamos a hacer un corte y enseguida volvemos.